Hola, mi querido hijo. Hoy te traigo un mensaje de amor y advertencia. Satanás se alegrará si me ignoras hoy, pero juntos podemos evitar que tenga la victoria. Te invito a escuchar con el corazón abierto. Quiero contarte una historia que muestra el poder de no ceder ante las tentaciones del enemigo. Hubo una vez un hombre llamado Job. Job era un hombre justo y fiel, bendecido con una gran familia y muchas riquezas. Satanás, buscando probar su fe, pidió permiso para ponerlo a prueba, creyendo que Job negaría a Dios si enfrentaba sufrimiento. Job perdió todo, sus hijos, sus bienes, e incluso su salud. A pesar de todo esto, Job nunca dejó de ser fiel a mí. En medio de su dolor, Job declaró, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1,21. Su fe y resistencia frente a las pruebas demostraron que Satanás no tenía poder sobre aquellos que verdaderamente confían en mí. Querido hijo, cuando ignoras mi llamado y caes en las tentaciones de Satanás, le das una pequeña victoria. Pero recuerda, en Santiago 4,7 se nos dice, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y cuidad de vosotros. Tu fidelidad y resistencia tienen el poder de hacer que el enemigo. Quiero que te quedes hasta el final de este video, porque tengo un mensaje especial para ti que puede cambiar tu vida. No te vayas, porque lo mejor está por venir. Hijo mío, no le des a Satanás la satisfacción de verte caer. En vez de eso, fortalece tu fe y encuentra en mí el refugio y la fuerza que necesitas. Juntos, podemos vencer cualquier tentación y caminar en la victoria que ya ha sido ganada a través de Jesús. Gracias por escuchar este mensaje. Si tocó tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, donde encontrarás más mensajes que te fortalecerán y te acercarán a mi amor y mi palabra. Y para concluir, te dejo con una promesa de consuelo y esperanza, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 2 Tesalonicenses 3,3. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo mensaje.